Bueno, muy feliz, ¿no? Uno siempre regresa donde es feliz, se me da la oportunidad nuevamente de regresar a la institución que me hizo prácticamente hace un año feliz, bueno, aquí estoy, muy contento, muy agradecido por la oportunidad. Bueno, llego con una felicidad enorme, ¿no? Con un compromiso grande, aportar lo que todos ustedes saben, el cariño y el aprecio que le tengo a la institución es muy grande y, bueno, aquí estoy tratando de aportar mi granito de arena. Vengo con un poquitico más maduro, ¿no? Vengo más enfocado en sacar los resultados con el Deportivo Cali, que el equipo vuelva a donde tiene que estar, que es en los primeros lugares. ¿Qué es lo que te gusta de la institución? Cuando todos tenemos que estar juntos, todos caminar para el mismo lado y, bueno, esperemos que cuando empece el campeonato contar con su apoyo.